Soy Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, doctor en arquitectura e investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. No fue tanto una elección, no es que hayan elegido México, es que tuvieron la fortuna de que el gobierno mexicano abrió la puerta a muchos exiliados españoles, se calcula que llegaron alrededor de 20 mil y entre ellos llegaron 25 arquitectos, un total de 50 arquitectos españoles salieron al exilio y 25 recalaron en México, no tanto por elección, o sea fue un poco un destino casual, sino porque bueno, estando en los campos de concentración en Francia, pues vieron la oportunidad, México era una de las opciones, algunos iban a la Unión Soviética, otros a Londres y bueno, estos tuvieron la fortuna de llegar a México. Bueno, actualmente la apuesta es una apuesta muy vanguardista y cuando llegan los exiliados en 1939, entre el 39 y el 42, la arquitectura moderna mexicana es muy potente, eso les sorprende mucho a los arquitectos refugiados. Ellos habían vivido aquí ese proceso de integración de las ideas del movimiento moderno en arquitectura y en México se dieron cuenta de que era un camino que ya había recorrido el gobierno revolucionario de México y los arquitectos jóvenes mexicanos. Más que influir, ellos se pudieron insertar en un mercado de trabajo que les ofreció la oportunidad de desarrollar su oficio y con la buena formación técnica que llevaban, hicieron mucha obra en México. México vive un boom económico a principios de los años 40, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, este boom económico se refleja en la industria de la construcción y le permite a los arquitectos exiliados insertarse en el mercado de trabajo. Sí, la arquitectura definitivamente puede cambiar la sociedad para bien o para mal. Una buena arquitectura puede hacer una sociedad feliz y una mala arquitectura puede hacer a la gente desdichada. Gracias.